Desenfadada, dicha lachera, sin filtros. Esas son algunas de las características que sus simpatizantes le atribuyen. Xochitl Galvez, senadora del partido Acción Nacional y una de las aspirantes presidenciales opositoras por los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática que actualmente integran el Frente Amplio por México. Lo mismo se traslada en bicicleta, que utiliza huipiles, las blusas tradicionales usadas por las mujeres indígenas en distintas partes del país. Os responde uno a uno los cuestionamientos del presidente Andrés Manuel López Obrador. Que se vaya donde viven los fifís y ellos se van a votar por ella. Segurísimo. Pues son fantoches. Fifís es un término popularizado por el mandatario que lo equipara con epítetos como fantoches, conservadores, sábelotodo, hipócritas, doble cara. Y así le dijo López Obrador el día que no quiso recibirla en la conferencia matutina que realiza diariamente desde Palacio Nacional para que la senadora ejerciera su derecho a réplica y contestara a lo que el mandatario señaló el 5 de diciembre pasado. Acaba de decir la señora Xochitl Galvez que ella va a quitar los programas de apoyo a los adultos mayores. Al no poder hacerlo personalmente, Galvez le contestó con un video en las redes. Yo nunca dije que había que quitarle los programas sociales a los adultos mayores. ¿Cómo creen que yo voy a quitar esa pensión si mi abuela murió tirada en un petate por falta de atención médica? Actualmente senadora por el Partido Acción Nacional, hasta 2024, Galvez era una fuerte aspirante para ocupar la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, aunque dijo que cambió de idea luego de que le cerraran las puertas de Palacio Nacional. Su decisión de trabajar por la candidatura presidencial de la oposición provocó una inusual respuesta del oficialismo. La han tratado de encasillar en una suerte de hipótesis de conspiración que tiene diferentes componentes. Es decir, desde el mismo presidente atacándola por diferentes razones, pero fundamentalmente porque es parte de un dedazo, de un dedazo de los conservadores, de estos liderazgos inconfesables, o que es un parte como de un entramado de comunicación que manipulan al electorado, manipulan a la opinión pública, que es una suerte como de farsa, de botarga, inventada de última hora. Para algunos en la oposición, sus aspiraciones han sido como una bocanada de aire fresco, dice este analista. Me parece que Xochitl viene como a responder, a llenar un vacío que existía en las expectativas opositoras, ya que ninguno de los candidatos que estaba compitiendo, que está compitiendo actualmente, como que había despertado una especial emoción o un gran liderazgo. Xochitl Galvez nació en Tepatepec, Hidalgo, el 22 de febrero de 1963, en una familia de escasos recursos. Su madre mestiza y su padre indígena, según ha referido ella misma. Señala que pudo estudiar ingeniería en computación, gracias a una beca y despuntar hasta convertirse en empresaria. De acuerdo con su biografía, fue la primera mujer mexicana, en una lista de 100 líderes globales del futuro en el mundo, por el Foro Económico de Davos, en el año 2000. Ese mismo año fue invitada a formar parte del gobierno de Vicente Fox. Fue titular de la Comisión de Desarrollo de los Pueblos Indígenas, hasta 2003 cuando fue nombrada directora general de la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. En 2010 compitió sin éxito a la gobernación de su natal Hidalgo. De 2015 a 2018, jefa de la delegación, hoy alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México. Y en 2018 ganó una curul en el Senado por el partido Acción Nacional. Ahora busca sumar otro logro. Pero ¿cuáles son las posibilidades de que Galvez aparezca en la boleta electoral? Creo que su principal obstáculo internamente va a ser pasar las aduanas de los partidos a los que ella no pertenece. Y por el otro lado, pues es como la pelea hacia afuera. Es decir, que ya tiene enfrente en el oficialismo candidaturas más o menos instaladas ya en la opinión pública. Otra de las interrogantes es el efecto que puedan tener las campañas en su contra desde el oficialismo o los dichos del presidente, quien dice que la eventual candidatura de Galvez desde el bloque opositor no hará mella en el movimiento oficialista. Es que no se puede ya a estas alturas. Quererle jugar el dedo en la boca a la gente. O sea, ¿cómo? A ver, subo a una bicicleta o llego en un triciclo. Tamales, tamales, ricos tamales y ya. O digo, unas groserías. Y a esto también respondió Xochitl Galvez, esta vez por Twitter, sugiriendo que el mandatario es quien engaña al pueblo. El machista del palacio se burla de quienes vendimos tamales. Lo hice en mi niñez con la tía Manuela y no tendría problema en volver a hacerlo. Es una forma honesta de ganarse la vida y mucho mejor que dar a tole con el dedo todas las mañanas. Grup Sky Alice NN, Ciudad de México.